Un repartidor de rapi fue asesinado esta tarde en el municipio de Zapopan. Fue en Avenida Bedules, al cruce con Jesús de Rojas, hasta donde autoridades se trasladaron. A su llegada, encontraron un hombre de aproximadamente 25 años de edad, quien era el repartidor de rapi. Para médicos, tras revisarlo, confirmaron el deceso del mismo. Uniformados mencionaron que el ahorro exiso fue agredido a balazos por un sujeto quien conducía a un vehículo Mazda en color negro. El motivo de la agresión se desconoce. La zona permaneció coordonada por elementos de la policía municipal, generando un cierre vial en Avenida Bedules hacia Avenida México. En el punto, se espera la presencia de la Fiscalía General del Estado y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar las investigaciones correspondientes y hacer el levantamiento del cuerpo. Reportó Fernando Vélez. ¡Suscríbete al canal!